Leonel, Leonel, deja decirle a mi papá que mi mamá lo llama Hombre, yo acabo de llegar y tengo mucha brujera Apura, Leonel, que mamá se está quemando, está echando humo por todas partes Está, gallo Papá, oh, papá Mi mamá lo está llamando Porque, porque, porque Fracasa se está quemando Papá, papá, papá Que el asunto es algo serio Corra, corra, corra Que mamá causó el incendio Corra, corra, corra Que mamá causó el incendio Por estar fumando Se quemó la casa Por estar fumando Se quemó la casa Y ahora está llorando Pobrecita mamá Y ahora está llorando Pobrecita mamá 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 Ahí va el Ruperto Vaquero, el ronero de las Carautas Por estar fumando, se quemó la casa Por estar fumando, se quemó la casa Que ahora está llorando, pobrecita mama Que ahora está llorando, que se friegue mama Vámonos ¡Ajá, lo pregunto, silba! 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 ¡Ajá, lo pregunto, silba!